Honor, honor a quien nos lo merece, gracias por el apoyo a los amigos de San Felipe de Lisatlan, este tema solicitado, San Felipe. Producción FISA Sí, este saludo es con mucho cariño. ¿Para qué, para quién? Para toda la gente linda. ¡Que nos da apoyado! ¡Ritmo salvaje! ¡Y llegó el sabor! ¡Y llegó el sabor! ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! El ritmo se va a hacer... ...se va a ir a... ¡Claro, claro, claro! ¡Ajá! ¡Ómete! ¡El estilo y el sabor de esta nueva negra! ¡Llévanos a Luis Potosí, México! ¡Para todo vaya verde, San Felipe, Orinzatlan... ¡Hidalgo! ¡Hey! 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 Claro! ¡Ajá! Los amigos de Huejuta de Reyes y Hidalgo Gracias, amigos, seguidores de Selma Negra Gracias por venir ¡Gracias por el apoyo, compadito! ¡Sigue bailando! ¡Ah! Y cómo despreciar a nuestro mayo y querido estado de San Luis Potosí, vaya salud cordial, hasta Ramón Zúñiga, que se va desde Hévano, hasta la Merchita Capital Tudera. ¡San Luis Potosí! ¡San Luis Potosí, compadre! ¡San Luis Potosí! ¡San Luis Potosí! ¡San Luis Potosí! ¡A lo favoloso Lelos de Plata! ¡San Luis PotosíT sto Villanueva y su rismo salvaje! ¡El Único! ¡Sí! ¡El Único, auténtico y original! ¡Rituo salvaje! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Viene sabor! ¡No se le estelares! ¡Rigo salvaje! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Báinelo, váinelo! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! 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 y ya se va ya se va compadre gracias a Felipe de las clásicas escenares en vivo Silva Ríkera seguimos avanzando